buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente vamos lío no descansamos para estar en tolo alto todo bien estoy cansadete hoy no he dado el 100% en el gimnasio pero he hecho los ejercicios y tal pero no en plan al 100% como yo hago siempre pero lo que pasa es que ayer me reventaron me reventaron entonces daros vamos y ahora hoy hace pesar de viento y mira cómo y mira cómo tengo el pelo tío tengo el pelo alborotado sabe el pelo alborotáis hay 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 yo y yo ¿Hola? ¿Va bien, chavales? Hola, Víctor, ¿qué tal? De repente se ha pillado todo, ¿eh? ¡Y yo! Se ha pillado todo, ¿eh? Ha volvido, ¿no? Ha volvido Vale, vale Y yo... Ahora va bien, ¿no? ¿Va bien, no? No, no, ha sido a mí Que encima que el juego se ha quedado Se ha quedado como... Otra vez, espérate Ya verás, espérate Como no me fío Prefiero pillarme Un momento Buenos días, Guarelai ¿Cómo estás? Pues mira, estoy así, así Porque de repente El PC está petando un poco No sé No sé qué estará pasando No sé qué estará pasando, tío Pero... Ya llegó el viernes Vámonos ahí De repente se está quedando pillado Pillado esto Ya sabes cómo es esto Ya sabes cómo es esto, ¿no? Que esto a veces Va un pelín cojío Y otras veces no, ¿sabes? Zaddy Hace por el follow Bienvenido, tío No sé qué estará pasando, tío Pero el PC yo lo veo bien, tío Tú sabes Lo típico Lo típico que pasa con esto Lo típico ¡Ay! 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 Uy, el juego se me queda pillado, ¿eh? El juego se queda... Se me está quedando pillado, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien, tío Un pelín casa Ya me están... Ya me están nerfeando, chavales Como siempre Ya me están nerfeando Como siempre, chavales Esto ya es... Vamos Como esas... Como esas veces, ¿no, tío? Esas veces... Que no nerfean Oye, planetario, ¿eh? No lo quiero Vámonos Y yo, ¿eh? O sea, ¿vale? He visto una historia del carácter Link De que quiere hablar hoy de... Quiere hablar hoy de algo de... Directo de Alex el Capo Que estuvo... Que está empezando un Zero to Death God ¿Ha pasado algo o no? Reiniciando el juego capa regla, ¿no? No lo sé, yo Pero no quiero perder el tiempo ¿Ha pasado algo, tío? No lo sé, ¿eh? He visto la historia del carácter Al venir... Al venir para acá De que dicen No quiero tirarle hei a nadie No sé qué Pero lo de... Lo del no sé qué De Ale el Capo, ¿no? De que ha empezado un Zero to Death God Yo digo ¿Qué quiere hablar? ¿Qué ha pasado? Es que no lo sé, ¿eh? Eh, sí, lo vi, tío Lo vi, eh Un Twitch Rival Pero sin dinero For Fun Básicamente Curioso, ¿eh? ¡Ah! Vale Se había actualizado Vale, vale Ya está, chavales Actualización del... Del PC Actualización del PC, chavales Un evento de Isaac Tía, pues mirad Si hace eso Ale es el capo Vamos Encima, joé Un grande que luego que lo haga Ah, pero a él no le gusta Organizar nada Claro Ojo A ver Estamos de vuelta Estamos de vuelta Grande Claro, a lo mejor A un crafter no le ha gustado mucho ¿No? Por eso Por eso quiere Hablarlo, ¿no? Yo es que la verdad Que os digo No entiendo nada Del tema de torneo De cosas de Isaac Porque Por eso, tío Pero si un grande Act quiere hacer eso Con Isaac, tío Joder Yo me apunto, ¿sabes? Si puedo Porque la última vez No pude La última vez No pude En el directo de... ¿Qué había en el planetario? Júpiter Júpiter, tío Porque no pude La de crafte Porque, claro Era una mala época También mía, ¿sabes? El caso es que tenía que ser Con gente específica Que tuviera partida 100% Hombre Todo lo que sea La visibilidad Comunidad Está bien ¡Aro! Es eso, ¿no? Y encima un grande Que lo haga Que lo haga un grande, tío ¿Sabes? Pero, claro A ver también Si yo puedo, ¿no? ¿Qué tal, Rubi? ¿Cómo estamos? ¿Vale? ¿Cómo empezar partida Con la misma semilla? Claro, eso, ¿eh? Con el mod este, ¿no? El... El mod... Este raro Del... Racing Blue, ¿no? Vale Bombas Que me hace falta Mira que bien me ha... Mira que bien me ha venido La bomba... La bomba troll, ¿eh? Otra vez O sea, vale Que tenía Lo de la actualización del PC Lo tenía Por la... Por la noche, ¿eh? Tenía la hora Que no se actualizara A esta hora Y se actualiza hasta ahora A mí el PC Me está vacilando, ¿eh? A mí el PC Me está vacilando O sea, vale El PC me está vacilando, tío Mira Es sinvergüenza, tío Se ve que es un nuevo mod El juego que se antoja demasiado O sea, claro 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 El mod de que se actualiza el PC Cuando le da absolutamente la gana Cuando yo he programado Que las actualizaciones sean Por la noche, ¿sabes? Por la tarde noche Que es cuando yo no estoy haciendo nada aquí, tío Fíjate, ¿eh? Que vacilada me hace el PC El sinvergüenza, tío Que asco, tío Ay, por favor, tío De verdad Esto es la primera hora, ¿eh? Esto es la primera hora siempre Hasta que ya el PC Se relaje de actualizar O lo que sea Ya estaríamos bien, ¿vale? Ya estaríamos bien, tío ¿Vale? Vámonos Un sinvergüenza el juego, ¿eh? Claro, yo es que no me he enterado de nada Y... Por lo que Dios crafte Puede ser lo mejor Pues claro Es el que lleva Él lleva jugando a Isa toda la vida, ¿no? Y que luego a lo mejor venga Alex el capo Y... Y que ahora no hizo un torneo Después de sin jugar nada Por lo menos yo que sé Que no lo sé Es hacer siempre la misma La... La misma ruta, tío O lejera, vámonos Te quedes relajado, Zquito Que ya iba A la María, por favor Estaba mirando a ver si había algo en la tienda antes Buenos días, Krasno ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? 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 Menuda amarilla, eh Menuda amarilla, ahí Como me está tocando los huevardos, eh Cuando hay esa actualización de PC No vea cómo me toca Los huevardos, esa, ¿vale? Buenas, Little Pop ¿Qué tal? ¡Ojo! Álvaro Lama Muchísimas gracias, hombre ¿Qué tal, Bararrama? Viéndote en Mientras Como un pollo con champiñones Ay, madre mía, tío Qué sinvergüenza, tío Muchas gracias, Álvaro, tío Pues bien, la peña RAM Pero el PC se está actualizando, ¿vale? Y es como que el juego Se está quedando un poquillo pillado, ¿no? ¡Vamos, Toby! ¡En tolo harto! ¿Torácico, va hoy al día? Pues mira Hoy en Ignacio No he dado el 300%, ¿vale? He dado el 100% porque Estaba reventado, tío Estaba Estaba cansadete, ¿sabes? Y digo Venga, va Vamos a relajarnos hoy Y le dije al monito Déjame un poquito libre hoy Por favor Y mira La verdad que He entrenado a mi manera Y ya está, por lo menos Porque, claro Levantarse Hacer las cosas de casa Y tal Y termina Y Como que en verdad No tenía ganas de ir ¿Vale? Pero yo digo ¿Qué hago aquí, no? ¿Qué hago aquí sin hacer nada? Pues me iba Me fui a entrenar, tío Vale Pues vámonos a la tienda ¿Vale? No, no Los tirones son porque Se me está actualizando el PC Y a veces el juego Da un pelín de Un pelín de tirón Que esto ya Ya ha pasado muchísimas Dos veces, ¿vale? Que cuando hay actualizaciones Cuando, claro Entre que hay actualización Que tengo yo el OBS Estamos streameando A la vez estamos streameando El TikTok Y YouTube Pues entonces, claro El PC va a decir Yo Voy a petar como palomita En microondas, ¿eh? ¿Sabes? La gatita La tenía aquí encima ¿Sabes? La tenía aquí encima Mientras estaba preparando Todo esto, tío Pero claro Como yo vengo recién duchado Del gimnasio Y ella, pues Se restrega Para que yo huela a ella ¿Sabes? Ole Protoxión Está bien, ¿eh? Chavales El protoxi Alex Prep Gracias por el follow Bienvenido, tío Nada, ¿eh? Mira Por lo menos Ha sido un buen De muy inmerso, ¿eh? Zewati Cachondeo Como todos los días, hombre Como todos los días Vámonos Que no pare la fiesta Eh, sí Funciona con 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 De keeper Además Además Te quita La poca vida Que tiene, ¿no? Wow Increíble Increíble Me engañan Me engañan con otra gata Ahí Claro Como yo vengo recién duchado Y todo eso Siempre me hace eso El gato no El gato no me lo hace Pero la gata Siempre viene en busca mía En busca mía Para estar aquí un Para estar aquí un rato Y ya está Y se va Se restringa un poco Y ya está Soy Soy Tangela El 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 Pokémon Soy Tangela, ¿eh? Hostia Y yo sin Mira, tú Y yo que tengo el move aquí Que me está Estorbando Y yo yendo Pa'lante, ¿sabes? Venga, hombre Vámonos al lío Ojo 48 horas, ¿eh? ¡Uy! Que se había quedado pillado Y un poco Y cuidado, ¿eh? Oye Pues al final Parece que no Pero un buen piso, ¿eh? Nos ha tocado Prostosis ¿Vale? Y un PHD Por ahí Que ha estado suelto Ni tan mal, ¿eh? Porque yo No lo suelto suelto ¿Sabes? Una roca marcada Ahí se queda Ahí se queda ¿Vale? ¿Vale? Vida hacia arriba ¿Me sirve? Ahí se avale Por favor Que nervioso Me pone esto, tío Vale 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 Víctor Tú sabes Cuando Tienes Mucho Velocidad De disparo Casi Casi que Prostosis Se convierte En una lágrima Normal ¿Vale? Pues cuanto más rápido Va Más dura La Lágrima ¿Vale? Eso es lo que yo me di Lo que yo me di cuenta Desde hace un tiempo Tío Que Prostosis Es muy bueno Que ya de por sí Es bueno Pero Si tiene mucha velocidad De disparo Mucha shot speed Que es esto ¿Vale? Es esto Cuantos más tenga mejor ¿Vale? No por el rango en sí Sino por esto Entonces Prostosis Es más bueno todavía ¿Sabes? Casi que dispara Como una lágrima normal ¿Sabes? Que hay que acercarse Sí Pero Cuanto más shot speed Tenga No hace falta Que te acerque tanto Solo que yo me di Lo que yo me di cuenta Hace ya un tiempo Vamos a mega, ¿eh? Hi Mamá mega Flama Gracias por esa ray ¿Qué tal? ¿Qué estabais haciendo? Preséntate Ante Ante la comunidad Buenas Buenas tardes Preséntate Un Lethal Company Ojo, ¿eh? ¿Y qué tal? Bien o no Uf, menos más Prefiero utilizar La activa Porque Ya me estaba Ya me estaba dando miedo Esta sala, ¿eh? Ya me estaba dando miedo Esta sala, tío Perdiendo Hombre Es que le amo ceo, ¿eh? Cuando no sale Cuando no sale Las cosas Pues ya está Mírame a mí ayer Que perdí Pillando Contra hash Encima Parasite ¿Vale? La Parasite Los huesos Más El Firemine Buenas Shadows Buenas tardes ¿Qué tal, tío? Hola, Flores ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estáis, chavales? Espero que estéis bien ¿Vale? 17 ¿Vale? Vamos Vamos a buscar rápido La calavera marcada ¿Vale? ¿Vale? Espérate ¿Esto qué es? 48 horas I can see Cuidado ¿Vale? Una bomba Vamos a ir rapidito Chavales Pica la barba ¿Vale? Big Shubi Con BFF Que no está nada mal Que a lo mejor Quita bastante Parece que no Pero Big Shubi Puede carrear bastante Teniendo el BFF Buf Ahí, ahí, ahí ¿Tú sabes cómo me ha dado Al final La mano, tío El que perdimos ayer Me ha dado Como rodeando El hueco, tío Qué sinvergüenza, eh Rodeando El puto hueco Y me dio Lo del terremoto Rodeando La El hueco, tío Que me creía Que yo había Que me creía Que había pasado Entre medio, ¿sabes? El sinvergüenza Eso me dio un coraje, tío Por eso me Por eso me cabreé Melody ¿Qué tal? Hola, nuclear ¿Qué tal? Vale Vale Y Vale Me mola Me mola Me mola Ya está Ya está Ya está Gobardita Muy bien, muy bien, tío Hoy hemos entrenado bien Hemos entrenado Pero No he dado yo El El 300% Como doy yo siempre En mi entrenamiento ¿No? Un saludo desde la madrugada de México Olé Qué mejor estar de madrugada Y aprovechar ya el día En todo lo alto ¿No? Un buen ítem Sí, sí, sí Qué mejor Estar de madrugada Hacer tu desayuno Tu cafecito Ve al Grand War Life Y ya empezar Herdita En todo lo alto ¿No? Aprovechar el día ¿No? Claro Claro Vale Vale Creo Creo que ya No hay que ver nada más Así que Nos vamos Todavía tengo jera ¿Vale? Tenemos ahí jera, tío Vamos a entrar a la tienda A ver qué hay En una ráguiza y chiquito A un enemigo Y con la lágrima de los puños Lo saqué de la pantalla Nunca lo había visto Ahí Yo también Saqué a enemigos Fuera de la pantalla Con los puños Eso no sé Eso no sé Si es un bug O lo que sea No lo sé Yo lo que no vi Lo que subió El clip Del Alex el capo Que invocó Cuatro Isaac El jefe de Isaac De la catedral Apreto un botón Y salió cuatro ¿Y dónde va? Yo Y puse yo Increíble esto En 5000 horas Primera vez que veo esto Fíjate todavía En lo que a lo mejor Queda por descubrir Fíjate, tío Lo que queda por descubrir Y mira que nosotros Estamos jugando Prácticamente todos los días Y mira Para que veáis Cuatro Isaac Sí, sí, sí Increíble Y mirad que esto Me sale a mí Con 49 de racha Sin holy Sin apenas daño Y me salen los Isaac ¿Sabes? Entonces puede salir cualquier boss Hombre, a ver Salen los Salen los monstruos Salen más gente Pero que salgan los Isaac Es la primera vez Que los veo en mi vida ¿Sabes? Volvimos mejor al canal Vámonos ahí En tolo alto Grande Grande Que erguillo Mi récord de racha Con Titan Lost Es de 45 ¿Vale? Pero en su momento Hice con Eden Llegamos a 89 Crocoo Buenas tardes ¿Qué tal? Pero eso que me hizo Mucha gracia Cojones ¡Olé! ¡Olé! Cara sonriente Vamos por esa racha ¡Vamos! Muchísimas gracias Tío Muchísimas gracias Bloody Tío Por el apoyo Y Y más que nada Os lo digo Y me repito Muchísimas veces Por la comunidad Que nos hemos formado ¿Eh? Porque es una completa Barbaridad La que hemos La que hemos formado ¿Eh? Sí, sí, sí Lo de Alex el capo No lo entiendo La verdad Porque Le pasan muchas cosas raras Mira que a nosotros A nosotros Nos han pasado cosas Pero a este hombre Tío Que hace otro Otro contenido Y tal ¿Vale? Y ahora Que está haciendo La El de Zero to the God ¿Vale? De repente Le sale eso Por toda la cara ¿Sabe o no? Suena afortunado Hay un logro Con la Con la racha No, no Yo lo Yo lo de la racha Lo estoy intentando Hacer un World Record Esto es De la comunidad ¿Tiene un mod? Sí Mods visuales Me voy a Me voy a llevar Este ítem ¿Eh? Que este ítem Nos puede ayudar Nos puede dropear Hollies ¿Vale? Billones de daño Billones Con B ¿Vale? La Breaking Run Definitiva Puse Además La portada Se ve ¿No? Puse así Como un tono Llamativo Billones de daño ¿Vale? Además Se ve muy bien En la portada ¿Vale? Se ve En la miniatura ¿Vale? A ver A ver A ver Mira que sale Que sale De aquí Muchas gracias Disfrútalo Compártelo Tío Compártelo Por ahí Sí, sí Fue Apretando los botones Lo sé Lo sé Que yo sé Que los botones Que yo sé Que los botones Hacen eso Pero Lo que nunca vi Es lo de Espérate Que te invocan Cuatro Isaac Eso es lo que me volvió Loco Compártelo Tío Porque es un vídeo Que merece la pena Tío Y a ver Si al menos Ahora no se habría No se ha viralizado Tanto Pero Es de los pocos De los pocos vídeos ¿Vale? De los pocos vídeos Que Que se me ha generado Algo de Visita Dentro de lo que cabe ¿Vale? Así que tío Por lo menos Algo es algo Tío Algo 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 es algo Y la verdad que Dentro de lo De lo que cabe Estoy contento ¿Sabes? Ay Dios mío Que pesado Ahora cuando acabe La RAM Tío Apago El juego ¿Vale? Apago y enciendo El juego Alguna recomendación Echarle horas Tío Una vez que tú Tengas los ítems Fuerte Que ya te puedas Defender Y tal Ve pa'lante Y no hagas Mis max Ya está Pa'lante Y solamente Ahí A la sala Del tesoro Y Uff Espérate A ver A ver Esta carta Tío Espérate Esto es Témpera ¿No? Vale Nerviosito Chabal estoy Vale Nada Recuperamos La llave Vale Más llave Vamos a seguir No es eso Que se ve Que el PC Está ahora Actualizándose O lo que sea Tío Y por eso Está así ahora ¿Sabes? Hay que esperar Aguantar A que se acabe Actualizándose Y ya está Pero es que yo Encima He programado La hora Para que se Actualice Por la tarde Por la tarde Noche Que es cuando yo Estoy aquí Más Relajado ¿Sabes? Pero no Ahora Cuando yo estoy aquí Coraje me da Tío Buenas Santiago ¿Qué tal? Tío Ese es el coraje Que me da Tío Que lo tenía yo Programado Y de repente Se actualiza ahora Cuando yo estoy aquí En En streaming Tío Y a ver Se que ha pillado Es que el juego Me pone lo de No responde ¿Vale? Voy a Voy a ver Que esa Que el juego Se acabe Tío Bueno Cuando termine La run Y ya está Vale Ya ves Que me hace falta Vivo peleando Con computadora Sí ¿No? Tú Tú Entiendes esto Yo por ejemplo He Programado Que la actualización De Windows Se Actualice A partir De Por la tarde Noche A partir De las 8 De la tarde 9 Que es cuando Yo estoy aquí Ya relajado A esa hora Cuando Cuando le toca Pero no Ahora ¿Sabes? Lo tenía yo Programado A esa A esa Hora Tío Y tengo aquí Tengo ahí Lo de El monitor Con el puntito Amarillo Para que Se actualice Del todo ¿Sabes? También la K No Sí, sí Lo hacéis Esto es así Chavales No La tecnología Es así De graciosa ¿Sabes? La tecnología Es así Tío Siempre dando La lata Vale No voy a pillar Eso Vámonos ¿Cómo hay tienda ahí? ¿Dónde? Ah Yo porque llevo Una activa Llevo una activa Que hace que Salga Salga Cosas De la tienda ¿Vale? Puede salir Corazones Puede salir Llaves Puede salir Ítems ¿Vale? Puede salir Cartas Yo le doy ¿Vale? Y sale Una bomba Me pasa Seguido ¿No? Joder Macho Así que nada A esperar Porque esto ya Me ha pasado Más veces Tío Y esperar Que Windows Ya se actualice Del todo Y ya Que deje ya Trabajar El juego ¿No? Comprar Idiotex Por internet Ver a Watt Y acabar El cumpleaños De gente Ahí está Correcto Correcto Uff Casi me da Tío Uh Vale A ver ¿Dónde está La secreta Tío? Hay que buscarla Litu King Gracias por el follow Bienvenido Y ya ¿No? Y ya No Voy a quitarle la Blancar. De repente, ¿eh? De repente, chavales. Vale, tenemos una Holly. No me quiero dejar la Holly, tío, por si acaso. Es que no me fío de nada, ¿vale? No, 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 no. Para que vea cómo es esto. Por ejemplo, ayer... Por ejemplo, ayer perdí de una manera muy injusta por un hit injusto, ¿no? Y claro, me dio muchísimo caraje. Pero cuando a veces pasan estas cosas, pues ya está. Yo callado. No digo más nada. ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡No me dé aquí el blind! Ya, más llaves, mejor Y me da aquí el blind, ¿sabes? No puedo hacer aquí cosas, tío Vale, fuera Voy a abrir los cofres y nada Hasta llegar al boss final, ¿vale? De verdad, ¿eh? ¡Qué asco, tío! Mira que encima me llevo el spin down, tío Es un sinvergüenza, chavales Un sinvergüenza, tío ¡Eh! ¿Vale? Menos mal que... Menos mal que eso Que quitamos más bastante Y no está nada mal, ¿eh? Quitamos bastante, tío Y nos podemos defender Defender bien, ¿no? ¿Vale? 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 Quiero ir al boss, ¿eh? La verdad es que quiero ir al boss, tío Sí, es por el spin down El spin down hace que el juego ya no... Ya no se... Ya no se cuelga El spin down Vale Vale, fuera Vale Vámonos rapidito La verdad es que... Cuando se juega así es rapidito, tío Te imaginas que me dé... Ahora una wild card por toda la cara Uff Cuidado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Uy, un gemel Espérate ¡Ay! Cobramos, chavales Hemos cobrado Comemos, chavales Vale Pues ya está Vamos a mirar qué pasa, ¿vale? Vamos a mirar qué pasa Vamos a ir... Vamos a ir pillando los ítems de aquí Mr. Mega De 12 ¿Vale? Con Joines ¿Vale? Nada Madre mía ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Todo lo que había salido ¿Eh? ¡Se Clou! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¡Pues sí, chavales! ¡Hombre! ¡Tu Nemesis! ¿Qué tal? ¡Dale like! ¡Compartid el canal! ¡Suscribirse! Higate ¡Higate! ¡Ooosh! ¡Gracias!